Es octubre, San Antonio, y le presentamos un segmento más de su cápsula Pulso Azteca. Mi nombre es Elio Inigues, y estamos tétricos, estamos de miedo, estamos de suspenso. No porque es Halloween, y es que familia, entérese, aquí en Aceca San Antonio, tendremos próximamente la serie Rabia. Entérese de todo con detalles, estaremos presentando un tráiler en El Silverado 16, Santico Silverado 16, el tráiler donde aparte de todo nos quedaremos a ver una película con usted, que es nuestra familia en San Antonio. Rabia, una película que detonará a una familia, a una ciudad, a un país entero, con una enfermedad que no se sabe de dónde salió, ni cómo poder controlarse. Entérese de todo en este próximo tráiler, 27 de octubre, en El Santico Silverado, cómo participar, chequen las bases en nuestra página de Facebook, y también atentos de la hora ganadora, porque el asiento y el cupo es limitado, pero queremos que su familia nos acompañe. Nos vemos próximamente en El Santico Silverado 16, y la serie Rabia. ¡Gracias!